Soy Guillermo Amigo y esto es Edición Limitada. Un día un joven le preguntó a su abuelo, Abuelo, ¿cómo pudieron vivir antes sin tecnología, sin internet, sin ordenadores, sin drones, sin TikTok, sin Instagram, sin Facebook? El abuelo respondió, al igual que tu generación vive hoy, sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin honor, sin respeto, sin personalidad, sin carácter, sin amor propio, sin modestia, sin honra. Nosotros, las personas nacidas entre 1950 y 1989, somos los bendecidos. Nuestra vida es una prueba viviente. Cuando montábamos en bicicleta, nunca usamos el casco. Si nos hacíamos daño, la mercromina lo curaba todo. Después de la escuela, hacíamos los deberes y salíamos a jugar a la calle hasta el anochecer. Cada padre nos llamaba con su particular silbido y sin rechistar para casa. Jugábamos con amigos de verdad, no amigos de internet. Si alguna vez nos sentíamos sedientos, bebíamos agua del caño, no agua embotellada u osmotizada. Nunca nos pusimos enfermos compartiendo el mismo vaso con nuestros amigos. Nunca ganamos peso comiendo platos de arroz todos los días y chocolate con pan. No le pasó nada a nuestros pies a pesar de andar descalzos durante horas. Nunca usamos suplementos alimenticios para mantenernos saludables. Solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos. Nuestros padres no eran ricos. Ellos nos dieron amor, no materiales mundanos. Nunca tuvimos teléfonos móviles, DVD, Playstation, Xbox, videojuegos, ordenadores personales, iPhone, iPad, Netflix, Internet, pero sí tuvimos amigos de verdad y no amigos virtuales. Visitábamos las casas de nuestros amigos sin haber sido invitados y disfrutábamos de la comida con ellos. Los familiares vivían cerca para disfrutar el tiempo con la familia. Es posible que hayamos estado en fotos en blanco y negro, pero podemos encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos. Somos una generación única y más comprensiva porque somos la última generación que escuchó a sus padres y también la primera que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una edición limitada.